¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! ¡Ah, Metapod para presidente! Tenemos un vídeo calentito, calentito, ¿eh? Top 10 Pokémon más decepcionantes en competitivo. Vamos a ver cuáles son o cuáles para nuestro amigo Metapod. No sé si era Nibi, ¿eh? Porque Nibi no suele hablar del competitivo. Suele ser uno de los otros, que ahora mismo no me sale el nombre. Así que, pues no tengo ni idea. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, amigo. Muy buenas, gente. ¡Ah, pues sí que es Nibi! ¡Sí que es Nibi! ¿Nibi hablando de competitivo? ¿Qué te han hecho, Nibi? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho, Nibi? Habla Nibi y estamos aquí con un nuevo vídeo. Hace más de un año hice un vídeo sobre 5 Pokémon que más me han decepcionado en distintos ámbitos de la franquicia. El día de hoy vamos a volver a hacer eso, pero de una forma más interesante. Analizaremos a los 10 Pokémon que más me han decepcionado en lo que respecta al ámbito competitivo. Esos Pokémon que por alguna u otra razón me hicieron esperar grandes cosas de ellos y ganar mucho. Espero que hagas también un top 10 Pokémon que más me han sorprendido en competitivo. Ese vídeo puede molar, ¿eh? Hazlo. Hazlo. ...muchos combates, pero solo terminaron siendo malos o en el mejor de los casos, mediocres. Antes de empezar, les recordamos que jugamos a diario en el YouTube morado. Si les interesamos, pueden checarle el link que está en la descripción de este vídeo. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. ¡Comencemos! Hazlo tú. No, porque quiero saber cómo... Me gusta cómo lo hace Nibi, colega. Me mola cómo lo hace Nibi. Comenzamos este vídeo con Shinotic. ¿Shinotic? Un Pokémon muy olvidado. Las generaciones empares tienen la peculiaridad de que siempre añaden un Pokémon de tipo planta inspirado en un hongo o champiñón que aprende el movimiento Espora. En canto tuvimos a Parraset, en Hoenn, a Brelung, en Yu... ¿Y en Paldea? Uno va a Among Us y en Alola a Shinotic. De estos... Y en Paldea tendremos muy posiblemente a... Tentacul. Tentacul, la forma convergente, que no se va a llamar Tentacul, pero... Va a haber un nombre parecido, ¿no? ...siempre se esperan grandes cosas, porque Espora es uno de los mejores movimientos de estado que existen. Ah, por cierto. Hay rumores fuertes, ojito, mañana haremos seguramente un vídeo hablando de ello, de que el estado dormido cambie en Pokémon Escarlate y Púrpura. Porque se ha filtrado una imagen donde un Jirafari, la evolución de Jirafari, que el Farijiraf, ¿vale? Está dormido, pero puede golpear. Es como el somnoliento que había en Pokémon Legendas. Pues parece que lo han cambiado, tío. Y va a ser así. Con un 100% de precisión, es demasiado bueno. Ojito. Barra Zed siempre ha sido malo. Es muy lento y su combinación de planta-bicho es de las peores que existen. Caso contrario a Brelun, que si bien sufre al ser débil por 4-2, su excelente ataque y combo de Espora, Sustituto y Puño Certero, hizo que diera de qué hablar en más de una generación. Yo espero que no, ¿eh? De este grupo de Pokémon es el mejor de todos, aunque a veces es muy sus. Llega a ser muy molesto lidiar con él con su rol de soporte. Y a día de hoy sigue siendo un Pokémon recurrente en los equipos de BGC. La verdad que sí. Espora, polvo ira, bomba lodo, giga drenado y la habilidad regeneración lo hacen un Pokémon extremadamente viable. Y luego está Shinotic, que simplemente es malo. A nivel general, sus estadísticas son bastante bajas. Esa defensa especial de 100 no sirve de mucho en un planta y hada, y sus habilidades son pésimas. Efecto Espora es muy situacional, y puede que si se active el oponente es envenene o paralice, y no puedas dormirlo con Espora. En batalla, iluminación no tiene ningún uso. Solamente sirve para que fuera de combate te aparezcan más Pokémon salvajes. La verdad que no es muy bueno, ¿eh? Y como yo ya no es algo a lo que le saque provecho. A diferencia de Among Us, esos 30 puntos de velocidad no lo hacen bueno ni para equipos de espacio raro. Los movimientos que suele usar los aprenden otros Pokémon y estos le sacan mucho más provecho. Esperemos que el próximo champiñón con Espora no sea tan malo como este. Puesto número 10. Tentacul, la verdad. Vale, número 9. El puesto número 9 es de Pangoro. Pangoro, sí. Aquí la cosa fue en parte por su diseño y en parte por su combinación de tipos. Es verdad. En la quinta generación tuvimos a Scrafty, que junto con su pre-evolución Scraggy, fueron los primeros luchas siniestro. Y tiene sorpresa. Al comienzo de la generación, Scrafty tuvo muy buen desempeño en los combates de BGC. Al Pangoro contar con la misma combinación me pasó por la mente, que igual daría la talla en este ámbito. Pero si está aquí es porque no fue el caso. No es un Pokémon terrible, pero sí es algo mediocre a grandes rasgos. Cuando debutó, si llegabas a verlo, atacaba con Puño Drenaje, Desarme, Machada, y luego tuvo acceso a Lanzamugre para lidiar con las hadas. Sus habilidades no están mal. 124 de ataque está bien, ¿eh? Rompemoles le permite pegar con tierra a los levitadores. Muy útil para Rotom. Y con Intrépido puede golpear fantasmas con movimientos de tipo normal y lucha. Otra cosa muy importante fue su movimiento característico, última palabra. Este tiene el efecto de disminuir en un nivel el ataque y el ataque especial del objetivo. Y seguido de esto, Pangoro es reemplazado por otro Pokémon que el jugador elija. Esto sonaba muy prometedor, pero ni así llegó a destacar. Años después se lo dieron a Incineror y a Persian de Alola, quienes sí le sacaron provecho. Estamos ante el relativamente común caso de un Pokémon que tiene un excelente ataque, pero con bajas defensas y velocidad que no le acomodan para nada. No es muy rápido, la verdad. Eso es impresionante que llegó la misma generación que las hadas, y muchas de estas lo eliminaban de un solo golpe. Al final, la espada poseída fue mucho mejor que el Kung Fu Panda. Puesto número 9. Aegislash, hombre, Aegislash es Jesucristo. Aegislash es increíble. En el puesto número 8 tenemos un Pokémon que a muchos les gusta, y ese es Electros. Aquí no hay mucho que explicar. Todos los que vimos a Electros por primera vez nos sorprendimos al ver que se trataba de un... Este Pokémon fue bueno en un loque mío. Punto. ...tipo eléctrico con la habilidad de evitación. Como este tipo solo es débil a tierra, y con esta habilidad se vuelve inmune a tierra, técnicamente estamos ante un Pokémon sin debilidades. Eso suena como algo roto, ¿verdad? Pues tristemente en el mundo competitivo se necesita más que eso para resaltar. Muchos creen que todo lo que importa es dar golpes super efectivos y listo, pero no toman en consideración algo tan importante como lo es el daño neutro. Por eso hay tanta gente que menosprecia al tipo normal cuando en realidad es de los mejores. El tipo normal es muy bueno, ¿eh? Super efectivo a Electros. Pero existen Pokémon como Excadrill que tiene rompemoldes y puede eliminarlo de un simple terremoto. Si hablamos de estadísticas, Electros tiene 50 de velocidad, muy lento para ser un sweeper y no lo suficientemente lento como para poder destacar en espacio raro. Sus defensas son regulares y posee más ataque físico que especial cuando sus mejores movimientos son especiales. Si quieres un buen tipo eléctrico tienes mejores opciones como Tundurus, Tapu Koko o Reyeleki. No tener debilidades suena genial, pero sin otros atributos que acompañen eso no te servirá de mucho. Puesto número 8. A mí Electros tampoco me convence de la verdad. No me gustó mucho. Otro grupo de Pokémon del que se suele esperar mucho son los pseudo-legendarios. Pokémon como Tyrannitar, Salamence... Gardevoir a mí tampoco me gusta nada, ¿eh? Para el competitivo. Sigarchomp han sido pilares del competitivo en más de una generación. Gudra es el dueño del puesto número 7. Gudra creo que sí puede ser bueno en la forma Hisui, tío. Y la veremos seguramente en Paldea y veremos a ver si es competente o no. La particularidad de ser el único pseudo-legendario sin contar con un tipo secundario. Solo es dragón y ya. Uno se esperaría que en la generación de las hadas nos hubiesen dado un pseudo-legendario hada, pero no. Por su enorme defensa especial, este Pokémon parece haber sido diseñado con la intención de tanquear, pero sin dejar de lado la capacidad ofensiva. Sus habilidades son Baba, que disminuye un nivel a velocidad del oponente si Gudra es golpeado por un movimiento de contacto. Hidratación que le cura los problemas de estado si al final del turno está lloviendo, y la mejor de todas... No es malo, ¿eh? Esta lo hace inmune a los movimientos de tipo planta, y aumenta en un nivel su ataque físico si se le ataca con un movimiento de dicho tipo. Gudra no es un Pokémon malo per se, solo que para ser un pseudo-legendario se esperaba mucho más de este. En Smogon nunca ha estado en la categoría de Overuse, limitándose a estar en poco usado y posteriormente en rara vez usado. En uno que otro formato de BGC, y a veces en combates individuales, se le suele ver con chaleco asalto, para aumentar su ya de por sí enorme defensa especial. Con esto puede atacar usando pulso dragón, bomba lodo, rayo, rayo hielo, lanzallamas, etc. Al menos variedad de movimientos no le falta. Si algún día su... Le faltaría un ataque para dormir. Le falta un bostezo o algo así. Godra con bostezo, sé que será un buen Pokémon, la verdad. En su forma Hisui llega al competitivo, esperemos que tenga mejores resultados, porque este es sin dudas el peor pseudo-legendario hasta la fecha. Puesto número 7. Ahí están los Pokémon leyendas, eh. Tardo o temprano tenía que haber un inicial aquí, y pues el primero que veremos hoy es Deciduai. La historia de los iniciales de Alola es curiosa. Deciduai... Pero luego llegó el tráiler donde mostraron a los capitanes en las pruebas del recorrido insular, y entre ellos estaba Malou. Ella aparecía en el arte conceptual de Incineror, y ya con eso vimos que sí eran verdaderos. La reacción inicial fue un odio descontrolado hacia Incineror. Sí, pues Incineror me parece uno de los mejores starters de la historia. Para mí, eh. Por ser un furro cuyas patas delanteras parecen guantes de béisbol. También hubo mucho odio hacia Primarina solo por su aspecto femenino. Una estupidez si me lo preguntan. Y como no podía ser de otra forma, amaban a Deciduai por ser el Edgy del grupo. Ya saben cómo son las cosas en esta franquicia. Sacas un diseño Edgy o un dragón genérico y ya tienes a la mayoría enganchados. Joder, ¿cómo nos conoce Niddy, eh? ¿Cómo nos conoce, tío? Es brutal. Hablando factores. Niddy, hablas factores, loquete. Eres el puto amo, macho. De parte debo decir que el diseño de Deciduai me encanta. Amo los búhos y les rusas, amo el tipo planta, y me das un búho arquero fantasma que dispara sus plumas como si fueran flechas, y es imposible que te diga que no. Lo malo es que el diseño era la única cosa buena que Deciduai tenía, porque competitivamente es el peor de los tres y con diferencia. Sus estadísticas están demasiado parejas, haciendo que no destaque especialmente en nada. Su habilidad remoto evita que él haga contacto cuando usa un movimiento de contacto, pero su provecho es algo demasiado situacional. Su movimiento puntada sombría no está mal, ya que evita que el objetivo sea reemplazado, pero el problema no es tanto el movimiento, es el Pokémon. Lo puedes llevar con este y otras cosas como Hoja Aguda y Danza Espada, o también puedes probar un ser especial, pero la verdad es que no vale la pena el intento. En ciertos formatos Primarina ha tenido un uso y desempeño más que decente, y si llevan un tiempo siguiendo este canal, no hace falta que hablemos de lo excelente que es Incineroar. A la forma Hisui de Gudra le tengo... ¿Es Incineroar el mejor Pokémon de la octava generación? Es de séptima, ¿vale? Pero me refiero, para VGC, ¿es de los más usados? De los más usados, sí. Bueno, claro, es que está Zacian, chicos. Si no estuviera Zacian, yo creo que Incineroar posiblemente sea de los más usados, ¿eh? Es que hubo un momento que era Zacian Incineroar... ¡Joder! Zacian Incineroar más 4, ¿eh? Literalmente. Es que hubo un momento que era eso, tío. Es un brutal, la verdad. Pero si quita los legendarios, yo creo que es el más utilizado de todos, la verdad. Decidme otro que sea súper utilizado. Del VGC de Pokémon Spade y Escudo. Que no sea legendario. Que no sea legendario, chicos. Rilaboom se ha utilizado mucho también. Whimsicott se ha utilizado una barbaridad también. Grifnar también se ha utilizado mucho. Fue cuando llegue al competitivo, pero a la forma Hisui de Deciduay no le tengo ni eso. Una pena, ya que es mi Pokémon favorito de Alola. Pero ni modo. Puesto número 6. ¿Qué Pokémon es este? Ah, no. Es un anuncio. Badoon. Venga, vamos, 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 Nibi, vamos, vamos. Uf, ya viene la Navidad, ¿eh, chicos? Joder. Joder, chico. Me quedo llegado, eh. Vamos a la mitad del top. El puesto número 5 es de Zoroark. Este fue el primer Pokémon de la quinta generación en ser revelado. Y por el misticismo que lo rodeaba, tuvo una historia similar a la de Lucario. O sea, que muchos creímos que se trataba de un Pokémon legendario. Es el Lucario de la quinta, ¿no? Pero uno bastante especial, ya que los recién estrenados blanco y negro contaba con su propio evento. Y con una habilidad única llamada ilusión. Esta habilidad hace que Zoroark tome la apariencia y el nombre del Pokémon que tenga la última posición en tu equipo. Y esto se mantiene hasta que es golpeado. Con esto se podría pensar que a partir de ahora no puedes confiarte en ningún combate. Porque en cualquier momento un Pokémon que piensas que no es ninguna amenaza, en realidad era un Zoroark listo para arrasar. Otra vez, ese no fue el caso. Y parte de la culpa la tiene el Team Preview. Para los que no lo sepan, el Team Preview es esa pantalla en la que ambos jugadores pueden ver el equipo del oponente. Y en base a esto deciden cuáles Pokémon se van a llevar o cuál será el primero que van a sacar. Claro, es que no puedes hacer nada con eso. Antes de la quinta generación esto no existía en la saga principal. Por lo que su llegada cambió considerablemente la forma de jugar. Y como ahora puedes ver que el oponente tiene un Zoroark antes de empezar el combate, ya estás alerta. Fuera de eso, las estadísticas de Zoroark son un poco desbalanceadas. Tiene una defensa de mierda, ¿eh? Pero sus defensas y salud son muy bajas. A eso vamos a sumarle que su velocidad de 100 puede ser fácilmente superada por muchos otros atacantes. Y tenemos un Pokémon demasiado frágil. Y encima de eso, muy vulnerable a movimientos de prioridad. Otra vez tocará esperar a ver si la forma Hisui o la curiosa combinación de la Malikon Kasma pueden ayudar al Zoroark a destacar un poco. Esperemos que sí, porque con el paso de las generaciones su uso no ha hecho más que disminuir. ¿Seguro que no tienes que hacer el tutorial de GTA? Lo digo porque Ampeter se creía que no lo necesitaba y ahora lo tiene que hacer. Puesto número 5 para Zoroark. Yo creo que no, pero bueno, ahora vemos. Ahora vemos. Yo no lo he hecho. Yo he podido hacer carreras. Otra vez toca hablar de un inicial. Y ese es Torterra. La cuarta generación fue la psicóloga. Vamos a ver el vídeo y ahora vemos. Está lleno en el mundo competitivo. Antes de esta solo tenía ciertas nociones básicas, además de poder entre... Pero Nibi, tú sigues teniendo nociones básicas, ya que es obvio que no sabes nada de competitivo. ¿Y en qué estaba? Ah, sí. Cuando vi a los iniciales de Zino por primera vez, me enamoré de Torterra y de Infernaid. Ha sido hasta la fecha la ocasión en la que más me ha costado decidirme por un inicial. Al final me quedé con Infernaid porque en esta misma región debutó Roserate, que es otro Pokémon que me encanta. Y que también ocupaba el rol de tipo planta. Roserate es God Tier para mí también, ¿eh? A mí me gusta mucho Roserate. Hay gente que no le bola, pero a mí me mola, tío. Y también se usaba en ese ya añejo BGC. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te noto un poco añejo. Pero Torterra, a diferencia de sus hermanos, no contó con la misma suerte. Torterra es muy bueno en el in-game, pero fuera del in-game es basura. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y es igual que la casa de la chica de God of War, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la chica de God of War de ayer? ¿Cómo era el chico el nombre? Freya. Freya, eso es. Y fue salvado con una buena habilidad oculta como le pasó a Binazor. Pero lo que le dieron fue Caparazón, que solo bloquea los golpes críticos. Desde ahí solo fue quedando más en la sombra. Y a día de hoy está en la categoría un Tyrant. Ahí se colocan aquellos Pokémon cuyo impacto o potencial es nulo. Y no se recomienda para nada usarlos. Puesto número 4. Lo va a decir, ¿no? Lo va a decir. Ya estamos en las ligas mayores. Lo va a decir, chicos. Lo va a decir. Lo va a decir. El Liganrode por las tardes. Se ha retrasado, ¿eh? El Liganrode por las tardes. La forma nocturna es la peor de las tres. Está en la categoría un Tyrant, al igual que Torterra. Como es más lento y sus defensas no son tan altas, no puede hacer gran cosa antes de caer debilitado. Es una mierda, ¿no? Muy lento. Este no está mal. Es más rápida que la nocturna y eso que mantiene el mismo ataque. Pero a cambio de esto, sacrifica algo de defensa. ¿Y la de por las tardes? Puede servir como un limpiador tardío. Y en caso de emergencia puedes usar el movimiento Z, tempestad rocosa. Pero hay un enorme problema y es que siempre vas a querer usar roca veloz. Su potencia no es la suficiente como para estar spameándola, por lo que deberás recurrir a otros movimientos como roca afilada y avalancha. Y aquí falla. Los carecen de precisión perfecta y eso los vuelve algo inconsistentes para hacer daño de forma continua. Es muy común que fallen y eso deje expuesto al frágil Lycan Rock. Su habilidad de impetu arena le duplica la velocidad si el clima está presente. Pero para eso, mejor llévate a Excadrill. Sí, la verdad que sí. Pero Excadrill no es tipo roca, loquete. Hola Joel, quería preguntarte si merece la pena la Switch en 2022-2023. Un saludo, crack. Loquete, depende de los juegos que quieras jugar. Pero yo te diría un gran sí. La verdad. ¿Que es posible que en el año 2023 a finales o incluso a principios del 24 salga una nueva generación? Sí. Pero bueno, no es exageradamente cara. Y tienes unos juegos muy buenos para poder jugar, la verdad. Yo diría que sí. Porque posiblemente la siguiente generación de Nintendo no arranque bien hasta mínimo finales del 24, finales, o sea, a principios del 25 yo creo. Sente. Así que si yo pude todos podéis, chavales, nada, es imposible. Por lo que vale merecer, no merece la pena. Hombre, ¿cuánto vale? ¿170 euros la pequeñita? Chicos, mira, te digo juegazos. No juegos, juegazos. Mario Odyssey, The Legend of Zelda. Con esos dos ya son putos juegazos. Y hay muchos más. Xenoblade 3, el Fight Emblem, o sea, es que hay, pero juegos de tres pares de cojos, hay muchísimos. Mario Kart, Super Smash Bros, es que el Luigi's Mansion, hay muchísimos. Solo tiene una habilidad, pero es una a la que sí le saca provecho. Es garradura y potencia los movimientos de contacto. Pega más fuerte que la forma diurna, aunque comparte muchos de los problemas ya mencionados. Con una vida esfera o cinta elección, Puide llegar a funcionar decentemente, ya que tiene acceso a triturar y a bocajarro. Pero ya mejor quitéles la roca veloz y dénsela a Pokémon que sí valgan la pena. Puesto número 3 y medalla de bronce para los tres Lycan Rock. Puesto número 2 y medalla de plata. Para sorpresa de nadie, aquí tenemos otro inicial. Y en este caso, es el reciente Inteleon. Es muy normal que cuando un inicial de una región es tu favorito, te agrade la idea de que este sea bueno en competitivo. ¿Inteleon? Mi favorito de Kalos es Greninja, y en su tiempo yo estaba encantado usándolo con su habilidad mutativa. No sé. Era demasiado bueno. Tanto que cuando salieron los remakes de Hoenn, Smogol lo baneó. Inteleon se encuentra en un puesto tan alto porque es mi inicial favorito de Galar. Opinión impopular, me encanta su diseño inspirado en un espía. Pero me duele que Cinderace y Rilabun sean tan buenos mientras que él apenas tiene salud. Sus estadísticas no son malas, es el clásico cañón de cristal especial con una enorme velocidad. Uno de los problemas es la habilidad oculta que le dieron. Cinderace tiene el Ibero, que hace exactamente lo mismo que el mutatipo de Greninja. O sea, cambia su tipo al del movimiento que está a punto de usar. Rilabun tiene Herbogenesis, que pone el campo de hierba solo con entrar. Le dieron una habilidad que solamente tenía el legendario Tapu Gulu. Y a Inteleon le dieron Franco Tirador, que hace más potencia. Franco Tirador no es tan bueno, la verdad. Ojo, no aumenta la probabilidad de que haya un crítico. Solo aumenta la potencia cuando tienes la suerte de que ocurra. De las tres habilidades, es la única inconsistente. Es la peor. Porque sabes que no siempre vas a poder contar con ella. Y lo peor es que en Smogon el Dynamax está baneado, haciendo que ni siquiera puedas Dynamaxizarlo para ejecutar más fácilmente cierta estrategia. Esta consiste en usar foco interno para aumentar la chance de acertar críticos. Me da cosa que la habilidad Franco Tirador le quede como anillo al dedo, porque Inteleon literalmente es un Franco Tirador. Pero siento que igual pudieron haberle dado una habilidad nueva como a Cinderace, o una muy buena. La de Libero, ¿no? Está guapísimo el ataque del... El ataque del Inteleon está muy guapo. O sea, el Gigamax del Inteleon está muy guapo, la verdad. Muy, muy guapo. Tío, me estoy rayando con el tema de que toca hacer el tutorial y voy a acabar el vídeo ya. ¿Quién es el número uno? ¿Quién puede ser el puto número uno? Vamos a ver. Que le hayan decepcionado. Es que, claro, es que hay tantos Pokémon que a lo mismo le han decepcionado. Pero... ¿Qué puede ser? ¿Medalla de oro para quién? Yo... ¿Picumuku o algo así? El puesto número uno y la medalla de oro son para un Pokémon legendario que ya mencioné en el vídeo de hace un año. Pero es que tiene que estar aquí, porque ¿cómo es posible que algo que prometiera tanto fuese tan decepcionante? Estoy hablando nada más y nada más. Al menos que de Silvali. Creado por la fundación ITER para derrotar a los ultraentes, Silvali era tan poderoso que podía ponerle una máscara de contención, creando así una nueva especie llamada Código Cero. Este fue concebido artificialmente utilizando los datos que encontraron en la biblioteca de Ciudad Canal en la región Sino. Guardando mucha similitud con Arceus. El creador de todo y canónicamente el Pokémon más poderoso que existe. Silvali es uno de los Pokémon legendarios con el mejor lore, y por eso duele tanto que sea uno de los peores legendarios en general. Al igual que Arceus, todas sus estadísticas tienen exactamente el mismo valor. Y en su estado base es de tipo normal. A él no está mal. El sistema alfa le permite cambiar a cualquier tipo, siempre y cuando se le equipe el disco correspondiente. Esto igual altera el tipo de su movimiento multiataque. El primer problema es que cuando Silvali salió, Pokémon como Mew ya no eran tan buenos. Y eso que Mew tiene 100 en cada estadística y un set de movimientos más variado. Mientras que Silvali tiene 95 en cada una y un set mucho más limitado. Otra cosa es que eso de la habilidad y los discos hacen que Silvali no pueda usar libremente el objeto que quiera. Con la escala de poder que dio la séptima generación, esto era muy malo. Y a día de hoy es todavía peor. En Smogon nunca lo vas a ver en Overuse. Y en VGC, una de las pocas veces en las que se vio fue junto con Mimikyu para que simplemente Silvali use explosión. Sí, la verdad que es lamentable eso. Es lamentable eso. O sea que solamente entraba para morir y esa ni siquiera era una estrategia muy consistente. No, la verdad que no. Estábamos hablando en directo y hablé de lo mucho que me gusta Rotom. Dije que como tenía varias formas, obligatoriamente al menos una debía ser competitiva. Mis compañeros pusieron eso en duda. Y los desafía que me mencionen al menos un Pokémon que al igual que Rotom tenga muchas formas y que ninguna sea buena. Rápidamente el chat me cerró la boca cuando mencionaron a Silvali. 18 formas y ninguna vale la pena. Una forma en la que más o menos podrían salvarlo sería convertir los discos en objetos clave. De esta forma podría llevar el objeto que quiera. Pero si les soy honesto, no creo que lo hagan. Puesto número 1. Esa puede ser una clave. Puede ser la clave, la verdad. Vivillon también tiene muchas formas. Vivillon tiene formas. Tiene skins. Más que formas. Porque Vivillon es del mismo tipo todo el rato, ¿sabes? Así que es lo que hay.